Es un proceso que me van a hacer, me tienen que dar parte de mi dedo. Recientemente se dio a conocer que Gretel Valdés tendrá que someterse muy pronto a una cirugía. A ella le tendrán que retirar una verruga en su dedo anular, ya que al parecer tienen la posibilidad de que ésta transmute y se vuelva una enfermedad terminal. Hace cinco años era un cúncer, hoy por hoy no es cúncer. A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Gretel Valdés, la guapísima actriz mexicana, quiso aclarar algunos puntos acerca de su estado de salud. Gretel aseguró que varios medios habían comentado que a ella le iban a cortar el dedo completo. Lo que me van a quitar no es un cúncer, hace cinco años lo fue, me lo quitaron. Gretel comentó que algunos medios ponen esta noticia demasiado alarmante, que a ella definitivamente no le van a quitar el dedo completo, sino que nada más le van a quitar un pedacito. Me trasladaría si no me lo quitara, pero lo voy a quitar. Gretel platica que esa verruguita puede transformarse en una enfermedad terminal. Gretel afirmó que ella no quiere hablar mucho del tema. Puede que esto sea demasiado delicado y a ella le cause algún sentimiento, que tal vez por el momento no lo quiere expresar públicamente. No quiero hablar mucho de todo esto porque la semana que entra, entro a cirugía. En este video hubo un momento donde Gretel se mostraba muy alegre, contenta y con ninguna preocupación, pero de repente todo cambió y al borde del llanto. Ella comentó que después de eso, ella tiene que tener algunas sesiones de quimios. Ahorita estoy tratando de estar tranquila, de cuidarme, porque obviamente no me puedo arreglar a contarme. Obviamente Gretel confesó que en ocasiones se siente muy solita. Recordemos que su esposo aún está viviendo fuertes contratiempos legales y no está con ella. Por esta razón, en este en vivo, quiso dar a conocer estos detalles de su propia voz. Después de la cirugía vienen varios procesos que tengo que seguir, cosas que ya les contaré. Gretel se mostró bastante optimista, hablando de su cirugía. Lo que ella no quiere es que esa verruguita se transforme otra vez en una enfermedad terminal. Ella comentó que se siente muy tranquila, que va a estar bien y que se va a eliminar todo. Los afectos de cariño que me han hecho llegar ustedes, mis amigos que me escriben. Probablemente muchas personas, cuando escucharon esos medios de comunicación, decir que Gretel estaba muy delicada, se fueron corriendo a preguntarle cómo estaba, qué había sucedido. Gretel le quiso dar una explicación a todas las personas diciendo lo siguiente. Hace cinco años, sí era c***er. Hoy por hoy no lo es. Ahorita es una verruguita, que si no lo quitamos, puede transportar. Para finalizar, Gretel también comentó que en los próximos días nos dará más detalles acerca de la cirugía que tendrá. Hasta este momento Gretel no mencionó, ni cuándo ni dónde. Se realizará esta intervención quirúrgica, pero ojalá él le vaya súper bien y todo salga a la perfección. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.